Uno se cree en el que las mató El tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosa En un rincón, en un papel o en un cajón Como un amor te acecha detrás de la puerta Te tienen tan a su merced Como hojas muertas Que el viento arrastra allá o aquí Que te sonríen tristes y nos hacen que Que lloremos nadie nos ve Nos hacen que lloremos cuando Nadie nos ve Muchas gracias Muchas gracias Y como decía el negro Como decía el negro Hasta la victoria A veces Aplausos 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 Aplausos